Esta obra la hicimos especialmente para este día, entonces fue una investigación muy intensa y en poco tiempo. Así que la verdad que lo primero fue qué enfoque le queremos dar. Queremos darle un enfoque histórico. Digamos, no centrarnos tanto en el ahora, sino centrarnos en cómo se vivía en esa época, cuál fue el inicio, tenía esa nube de ese incendio, que la verdad que investigando encontré un montón de información que yo no sabía sobre esos inicios, que ya había marchas, huelgas, y que el incendio en realidad lo que hizo fue de alguna manera adelantar y seguir poniéndole más importancia a la lucha, y ahí se empezaron las leyes del trabajo, también fueron a partir de eso, y otros incendios. Y bueno, entonces así empezó, investigando mucho, y la verdad que la historia misma te muestra los personajes. Entonces fuimos sacando de ahí a los diferentes personajes que fui mostrando, que en realidad podrían ser uno, ¿no? Porque son todas mujeres que desde distintos puntos de vista lucharon por las mismas cosas, tanto la trabajadora, como la periodista, como la sindicalista, esos fueron como los ejes. Y bueno, después trabajamos junto con el mascaviento en la dirección, y Guido Zanca hizo, en el mismo momento que estábamos ensayando, la música hizo la composición en ese momento. Entonces fue como también una creación colectiva, con muchas ganas de ponerle el cuerpo a este día. Yo soy de acá, no estoy viviendo acá, pero soy de acá, y siempre me gusta volver y poder traer un poco de lo que yo hago, que yo soy actriz. Entonces también me parece importante que de todos los flancos, las mujeres nos podamos integrar y sentir apañadas también por este día. artistas, bueno, muchas gracias al Gremio No Docente por esta convocatoria. Me dieron ganas de seguir haciendo esta obra, así que espero seguir haciéndola.